Bienvenidos al primer tutorial de Carnirito. Lo que vamos a ver ahora es cómo darle color y que parezca más o menos como en el render, pero en GLSL, es decir, en tiempo real, tanto en la vista 3D como en el Game Engine. Primero vamos a fijarnos que tengamos activo GLSL en el menú Game y vamos a ir a la vista Texture, Alt-Z también. Como vemos no tiene nada, no tiene material nuestro personaje, así que vamos a asignar uno. Vamos a asignárselo a las demás mallas, así que seleccionamos una, Shift-G y seleccionamos los objetos del mismo tipo. Ahora Ctrl-L para linkear todos los materiales y ahora todos comparten el mismo. Nos aseguramos de que estén todos compartiendo el mismo material. Ponemos un nombre acorde. Y en la vista texturada todavía sale oscuro, tanto en la vista 3D como en el Game Engine. ¿Por qué? Porque GLSL actúa como en el render. ¿Qué pasaba en el render? Si no tenemos lámpara, sale todo oscuro. Vamos a agregar una lámpara, cualquier tipo, no importa. Podemos ver la misma tanto en el 3D View como en el Game Engine. Lo primero que vamos a cambiar en el material es el shader. El Lambert, vamos a cambiarlo por un arenaer, le da un suavizado bastante lindo. ¿Pero qué pasa? Hay mucho contraste también entre lo que es la parte de luz y la parte de sombra. Como podemos ver está oscurísimo. ¿Qué podemos hacer? En render pondríamos otra lámpara ahí. En total no ocupa muchos recursos, pero en GLSL sí. Si quiero iluminar todo de forma más pareja, haré una lámpara tipo EMI. ¿Pero qué pasa? Tenemos una lámpara más y cuando se trata de tiempo real, las lámparas ocupan muchos recursos. Por ende vamos a intentar falsear este truco utilizando solamente los materiales. Vamos a darle un color a la sombra y un color a la luz. Independientemente de la iluminación. Vamos a utilizar rampas para esto. Por defecto las rampas vienen en tipo shader, como input. Y lo que se le puede regular es el color del material en la parte donde le da la luz y en donde le da la sombra. Si le ponemos el alfa cero, la parte de sombra, no se va a afectar la parte debajo, la parte del material. Como podemos ver, con dos lámparas pasa lo mismo. En la parte de luz hay un color que lo asignamos en la rampa. Y lo mismo. Pero incluso estando blanco todavía tenemos sombra. Eso se puede controlar si cambiamos el tipo de entrada de shader a result, resultante. Como pueden ver, aunque haya una sola lámpara, aunque no haya nada más, aún así nunca va a verse negro. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo de nuestra rampa tenemos el color blanco. Ahora tenemos negro, es lo mismo que antes, pero si le ponemos gris, por más que esté en total oscuridad, nunca se va a ver negro. Sino que se va a ver el color que asignemos de ese lado. Es un muy buen truco. Es muy bueno porque te ahorras poner lámparas. Y no es exactamente como el emit. Es diferente. Porque también reacciona la luz. Ahora lo vamos a ver. Ahora estoy cambiando un poco los colores. Darle unos colores más acordes. Quería ver si tenía el script activo o no para las teclas, pero no. Bueno, es un poco más los colores ahí. Siempre tocando el tema de las rampas. Es la única forma que uno se puede ver. Pero verlo en tiempo real es rapidísimo. Así que es lo mejor. Le cambié el tipo de interpolación de linear a v-spline. Ahora lo volví a linear. Y le activé el tipo cúbico en el shader. No solo se puede utilizar como tipo de mezcla usando solamente los colores de la rampa. Por defecto utiliza solo los colores de la rampa por completo. Porque está en Method. Dice Mix. El método de mezcla es completo. Se puede mezclar tanto bajándole el alfa a cada uno de los puntos de nuestra rampa. O se puede cambiar este método. Lo podemos ver en el Game Engine. Es prácticamente igual. Ni la cámara se cambia. Es idéntico. Vamos a cambiarle el método de Mix a Add, por ejemplo. Y va a sumar el color de nuestra rampa a el color de base que tenga nuestro material. O en el caso de tener textura de imagen también se va a sumar. Cualquier tipo de mezcla se puede utilizar. Como están viendo. Overlay. Multiply. En este caso estoy utilizando Add. Por ende va a sumar los colores que yo tenga en mi rampa de color. Con el de base del material. Ahora lo que necesito. Estoy ajustando un poco los colores como para que sea más preciso. Lo que yo estaba buscando. Pero aún así me está faltando algo. Principalmente el efecto falloff. Que lo haría tanto con una textura blend o con las rampas. Pero ya estoy utilizando las rampas y no se pueden tener dos. Por ende voy a agregar una textura. Yo siempre lo haría con una blend. Procedural. Pero que pasa con el nor y nada nada z. Como ya lo vimos. Pero que pasa en el Game Engine no se puede. Por eso ya preparé una textura que es idéntica. Pero es una imagen. Pueden ver que afecta de la misma manera. Nada más que es una imagen. Ahora tengo mi efecto falloff. Creo que le falta un poco de emit a esta malla. Primero voy a... Para que lo vean en movimiento voy a agregar un sensor controlador y un actuador a esta alarmature. Un actuador simple del tipo motion. Así se mueve en el eje Y. Y vamos a subirle un poco el limit. Me parece porque... Si es más acorde. Y... Eso fue. Para carnerito. Ahora vamos a jugar con las luces. No. 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 Y... Er...